Hoy tú veniste a jugar, hoy yo no vine a perder Tú estás buscando placer, y te lo puedo dar Y a veces suelo caer, contigo es normal No lo puedo explicar, ahora no sé qué hacer Desde que te probé, yo no sé qué tienes tú Te lo he hecho como tú, cada vez que apagas la luz Me enciendo y yo quiero otra vez, no sé con esa actitud Será tu flow caro, baby, pa' hablarte claro El party vamos a encenderlo, la feeling vamos a prenderlo Una cosa te advierto, que si lo saco es pa' ponerlo Y en eso es toda clase, la pieza no se hace Yo estoy, está pa' hacer la pase, si te lo pido me complace Vente, sabes lo rico que se siente, de la manera diferente Que solo tú sabes, baby, tú sabes hacerlo Cuando estamos de frente, siempre me pongo caliente Tenemos algo pendiente, no puedo sacar de mi mente Desde que te probé, yo no sé qué tienes tú Me lo he hecho como tú, cada vez que apagas la luz Me enciendo y yo quiero otra vez, no sé con esa actitud Será tu flow caro, baby, pa' hablarte claro Yo sí te voy a hablar claro Ellas todas se mueren por un diablo Tú no ves todos estos pibis brillando Tú no llegas al hotel, a ti te chingo en el Lambo Así que trae tu friend, los diablos te lloren Somos como cien, las pistolas en el Benz AP on my wrist, like big, ten su pick Chiquitita para ti, desde que te probé a ti, yo Yo lo que quiero es chingarte Solo en una noche voy a enviciarte Tú me dices y mando el jet a buscarte Tú quieres un diablo que pueda dominarte, baby Tú quieres un canter, la funda en diamantes heliante Dile a tu jevito que se aguante Que todas son fuletes del arranque Quiere bailarle en el tubo y que le cante Yo no sé qué tienes tú Me lo he hecho como tú Cada vez que apagas la luz Me enciendo y yo quiero otra vez No sé con esa actitud Será tu flow caro Baby, pa' hablarte claro Baby, pa' hablarte claro